hola qué tal amigas bienvenidas a este nuevo vídeo este es un vídeo del que les voy a estar mostrando varias partes a lo largo de lo que queda del año estamos en el mes de junio de 2019 y voy a empezar con un proyecto ya que estamos justamente a la mitad del año creo que es el tiempo que me va a tomar el hacer un abrigo un abrigo con este material es un estambre muy finito como pueden ver es delgado es fino este no recuerdo el nombre porque ya no tiene etiquetas pero tengo suficiente como para hacer un abrigo es de la marca de estambres karina y no estoy muy segura pero creo que es angorita en el siguiente vídeo les voy a investigar y les voy a decir qué qué estambre es el abrigo que yo voy a hacer es bueno aquí lo dibujé realmente no soy muy muy buena dibujante pero bueno para que me entiendan hice este pequeño dibujo en el que les voy a mostrar qué tan largo va a ser en cuántas partes se va a dividir aquí lo tengo vamos a tejer si ustedes lo quieren tejer junto conmigo como les digo este proyecto yo creo que va a estar terminado hasta diciembre vamos a tejer cinco piezas yo voy a empezar bueno de hecho ya empecé con la primera que es para la parte de atrás un abrigo muy muy fácil solo son rectángulos como podemos ver estos van a ser para la parte de enfrente los voy a tejer juntos en cuanto concluya la parte de atrás yo empecé montando 95 puntos aquí se los muestro esto es lo que yo llevo llevo muy poquito y como les digo como es un estambre muy finito pues me yo creo que si me voy a tardar medio año pero les voy a estar trayendo actualizaciones mostrándoles el avance lo que llevo y si me alcanza el tiempo y el material vamos a tejerle una falda va a quedar precioso este conjunto precioso bueno entonces les decía que he montado 95 puntos y voy a tejer lo largo que yo quiera mi abrigo en este caso van a ser aproximadamente 70 centímetros estoy utilizando unas agujas circulares que son de 4 milímetros son muy adecuadas para este grosor de estambre tal vez es un poquito más grande la aguja tal vez unas de 3 milímetros le vayan mejor porque si es un estambre muy fin pero bueno yo no tenía entonces empecé con estas y bueno la verdad es que me gusta porque no está quedando como muy muy pesado está ligerito el tejido así es que estas les recomiendo si van a utilizar un estambre como este es azul marino está muy bonito y la puntada es la que vamos a repetir durante toda la labor yo elegí la puntada de arroz que es una puntada súper fácil y que se ve muy bonita miren aquí en la toma si notan las bolitas a mí me gusta muchísimo y no le hice orillita más que una orillita de puros derechos nada más la primera vuelta y a partir de la segunda de la segunda empecé ya con la puntada de arroz y en los bordes siempre tejo puros derechos esto es lo que yo llevo estamos empezando junio y espero tenerlo listo para diciembre aunque bueno le voy a echar ganas porque es es casi como un reto miren les voy a les voy a explicar muy rápidamente cómo es la puntada de arroz para las que no se la sepan vamos a tejer bueno el primero ya saben que siempre se pasa sin tejer y vamos a tejer un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés toda la vuelta y en la siguiente vuelta en donde tengamos revés vamos a tejer derecho donde está aquí el derecho aquí vamos a tejer un revés aquí me toca un derecho y aquí me toca un revés ¿cómo me doy cuenta de que es derecho o es revés? cuando es revés tiene esta como la puntada se nota como una como una bolita una pancita un hilo que pasa por encima ese es un derecho entonces cuando tengo derecho le debo de tejer un perdón ese es revés y le tengo que tejer un derecho cuando está así que no se ve nada el hilo aquí por encima sino que se ve aquí abajo o sea se ve digamos lisito ese es un derecho y entonces aquí tejería revés que se teje de esta forma aquí me toca derecho aquí me toca revés y entonces así de fácil voy a estar tejiendo toda esta pieza hasta tener 70 centímetros les voy a enseñar lo que llevo bueno lo voy a medir y en el siguiente video espero hacerlo antes del siguiente mes les voy a enseñar las piezas que llevo o en cuanto la cabe les grabo el video miren apenas llevo 16 centímetros o sea que todavía me falta bastante por eso es una labor que si la quieren tejer conmigo empiecen tejiendo esta parte recuerden que yo tejo talla mediana porque es para mí la prenda y si ustedes necesitan una talla grande pónganle aproximadamente 5 puntos más o 10 puntos más si la necesitan más pequeña igual quítanle 5 o 10 para que no les quede pues ni tan grande si la necesitan grande vayan viendo con 5 que les mida lo que mide de ancho su espalda o sea de hombro a hombro por la parte de atrás y que eso mida lo ancho de esta pieza recuerden que también varían el número de puntos si están utilizando otro estambre si es más grueso van a tener que montar menos puntos por eso les doy de referencia a eso mídanse lo ancho de sus hombros aquí se lo voy a mostrar con este muñeco que tengo acá se pueden medir lo ancho de sus hombros de aquí a acá y lo que les dé eso eso es lo que van a montar en la parte de atrás o sea en su primer rectángulo va a tener que medir lo que mida de ancho su espaldita y va que es muy fácil nada más que si es laborioso entonces bueno este es la primera el primer video de este abrigo que voy a tejer en el que yo planeo que me voy a tardar medio año y está perfecto porque lo necesita además para diciembre que es cuando hace frío y tenemos todos estos eventos entonces así se va a llamar abrigo para navidad y les voy a estar mostrando actualizaciones cada mes o antes depende de lo que yo lleve avanzado y si voy a cambiar de pieza pues también para decirles cómo empezar con esas piezas ¿vale? espero que se animen a tejerlo junto conmigo y déjenme en los comentarios todas sus dudas en cuanto a esta prenda este es el primer video entonces esténse pendientes de las actualizaciones que les voy a traer más adelante muchas gracias por ver este video les mando un saludo y un beso a todas suscríbanse compártanlo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!